De la misma forma, sin decir... Portada del comercio, declaración de amistad, realmente alguien, o sea, realmente, mira, bien, bien. Realmente alguien cree que Bachelet es amiga del Perú. O sea, P.P.K. le besa la mano. El comercio, que sabemos que tiene un bobo chileno bravo. De verdad pueden pensar que Chile es nuestro país hermano, que la Bachelet... ¿No es cierto? La Bachelet siempre digo, hace su chamba, ya defiendo el presidente de Chile. Pero, Quique, ¿tú te crees que la Bachelet es amiga del Perú? No, yo no creo que la Bachelet sea amiga del Perú. Además, porque en su gobierno anterior se dio el caso, porque seguramente mucha gente no lo recuerda, Filipe. Y es bueno siempre refrescar la memoria. Se encontró un espía peruano pagado por los chilenos para que justamente nos espíen a base militar de la joya. La gente se ha olvidado de eso. Y todo el plan de operaciones, ¿no? Claro. Bueno, ahora, histórico, dice, por primera vez en dos siglos, presidentes y ministros de Chile y Perú sesionaron ayer de manera conjunta y sugirieron declaración de Lima. Kuczynski precisó en la cita que se lograron más de 100 acuerdos sobre prevención de desastre, lucha contra la trata, conservación natural y transporte. ¿Conservación natural de qué? ¿De nuestro gas? ¿De nuestra vía masa pesquera? Hay gente que no entiende la importancia de defender los valores patrios, pero tampoco entiende la importancia de defender los intereses del Perú. Nuestro mar, nuestro gas, nuestra cultura agrícola, nuestro patrimonio cultural. Seis de la mañana con veintitrés.